Me caí de la nube que andaba como a 20 mil metros de altura Por poquito te pierdo la vida, esa fue mi viejera aventura Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó Me tomó todo el cuerpo de besos, yo abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata apertura que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó Me tomó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Me preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata apertura que en mi cara me supo engañar Le pude decir nada, solamente pensé en la maldad Me sabían más alta y tirarme a contar de verdad Y olvidar a lugar de que no existe en la maldad La mía loaf talía doctoral, si fuimos a matar de verdad Yo le pude decir nada, solamente pensé en la maldad Finalmente ahora, siempre pensé en mi cara, defense por ejemplo De todo